Esta noche Hoy yo quiero darte eso Disfrutemos el proceso Y es que si fueras por mi Que cosas no te daría Pídeme que estoy aquí Para cumplir tus fantasías Y es que si fueras por mi Seguro tu te enamoras Porque para complacer Estoy las 24 horas Y es que tu me tienes loco Tengo el ego en la cabeza Imagina lo que te toco Quiero ser el que te besa Es que tu me tienes loco Sé que sabes la respuesta Muy suave, dame beso Dame, dame, dame beso Muy suave, dame Tú me tienes mal de la cabeza Solo tú esta noche me interesas Tú me tienes mal de la cabeza Tú me tienes, me tienes de la cabeza Tú y yo, vamos a pasarla bien Que se sienta el calor Tú y yo en este baile Esta noche Tú y yo, vamos a pasarla bien Que se sienta el calor Tú y yo en este baile Tú me miras Y voy tras de ti Pensando como te convenzo Mentiras o si soy honesto Y es que si fuera por mi ¿Qué cosas no te daría? Pídeme que estoy aquí Para cumplir tus fantasías Y es que si fuera por mi Seguro tu te enamoras Porque para complacerte Estoy las veinticuatro horas Es que tú me tienes loco Tengo el ego en la cabeza Imagina lo que te toco Quiero ser el que te besa Es que tú me tienes loco Sé que sabes la respuesta Muy suave, dame beso Dame, dame, dame beso Muy suave, dame beso No, 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 en cámara lenta Tú eres bella, de la naturaleza Tú me tienes mal de la cabeza Tú me tienes, tú me tienes la cabeza Tú y yo, vamos a pasarla bien Que se sienta el calor Tú y yo en este baile Esta noche tú y yo Vamos a pasarla bien Que se sienta el calor Tú y yo en este baile Se te mueve Se te mueve A ti te mueve Mueve ¡Suscríbete al canal!